¿Qué pasa con Adolfo Prasgay? La situación medianamente arreglada para 7 provincias, entre ellas está la provincia de Jujuy, 8.685 millones de pesos de plata que Nación había anticipado a las provincias y que tenían que de alguna manera regularizarse. ¿Qué es lo que hizo Prasgay? Lo que hizo es refinanciar esta situación en 12 pagos, 12 pagos trimestrales, el primer pago es a partir del mes de diciembre del 2017, se tienen que pagar intereses que también son trimestrales pero se empiezan a pagar ahora en marzo. O sea que lo que hizo en el caso concreto de la provincia de Jujuy es refinanciarles 3.175 millones de pesos que habían sido anticipados en un plazo de 12 trimestres, o sea 3 años, pero que tienen que devolverse. Y esto es lo que de alguna manera empieza a preocupar en los niveles provinciales porque tienen que empezar a ajustar este déficit provincial. En este marco, ¿qué otras provincias fueron las que recibieron? Estuvo Chubut, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Ahora llegó el nuevo ministro de Economía, Nicolás Duhovne, que Nicolás Duhovne había que ver qué es lo que pensaba respecto de esto. Y tuvo ya algunas expresiones que van marcando un poco la línea de cuál va a ser el rumbo de esto y que obliga a las provincias a empezar de alguna manera a ponerse en caja, a ver cómo se hace. Y habló de mejorar el gasto, o sea de un control absolutamente puntilloso en la forma en que se gasta y en la calidad de ese gasto público, por un lado. Pero por otro lado también habló de hacer mucho más eficiente la recaudación, de mejorar algunas performances. Y en este marco dijo alguna frase que por elevación, y nos pega bastante fuerte a los jujeños, porque habló de que hay algunas provincias que no hacen el esfuerzo que están haciendo otras, cobran impuestos totalmente distorsionados, no recaudan como tienen que recaudar, sin hacer ningún tipo de especificación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Al buen entendedor, pocas palabras. La provincia de Jujuy es una de las que tiene la peor relación, digamos, en recaudación conjuntamente con Entre Ríos y la provincia de Formosa. En Jujuy no se llega al 10% de recaudación de lo que son las verdaderas necesidades. O sea, de cada 100 pesos que necesita Jujuy para funcionar, 10 pesos son lo que genera de recaudación propia, un poco menos, 90 son lo que vienen de Nación. En este marco es donde uno dice, bueno, si viene una época de ajuste. Dujovne habló de premios y castigos, habló de empezar a reconocer a aquellos que hacen un esfuerzo grande. Y en este marco llega la situación de Jujuy. ¿Cómo se eficientiza eso? Se puede bajar el gasto público, la realidad es que cuando uno analiza cómo es la estructura del gasto público en la provincia de Jujuy, nos vamos a dar cuenta que el gasto en personal es el mayor. No solamente que a veces es difícil bajarlo, sino que hoy hay niveles de conflictividad en los gremios que pretenden todavía ver algún tipo de reajuste de las paritarias del año pasado, cuando a la provincia le están refinanciando esto. Por eso el margen de maniobra acá parece mínimo. Se pueden tocar los ingresos y en este marco creo que hay muchas observaciones que se tienen que hacer. La provincia de Jujuy tiene algunas del comportamiento de la recaudación que merece ser revisado. Uno de ellos, y lo dijo claramente el ministro Dujovne cuando lo puso como ejemplo, son los impuestos inmobiliarios, lo que paga la gente por la tenencia de propiedades. En la provincia de Jujuy hace mucho tiempo que el ajuste que se hace es un ajuste que no acompaña los niveles inflacionarios en los últimos tiempos. Las propiedades están valuadas de una manera tal que nada tiene que ver con la realidad de mercado y esto hace que si usted revisa con ojo de imparcialidad lo que paga el impuesto inmobiliario se va a dar cuenta que no tiene nada que ver con el esfuerzo que se hace en otras provincias. Cuando hablan del ABL en Buenos Aires, en la Ciudad Antónoma en Buenos Aires, le da miedo a todo el mundo. Es la gran variable de ajuste. Es el gran elemento que utilizan las provincias para tener una cierta recaudación propia. Si uno tiene que hablar de ese impuesto inmobiliario en la provincia de Jujuy, seguramente se va a dar cuenta que la proporción que tiene ese impuesto es absolutamente baja. Y uno dirá, pero bueno, si lo subimos el 100%, la realidad que con usted se ve el 100% a algo que tiene un basamento totalmente alejado de la realidad, que no se ha ajustado en mucho tiempo, se va a dar cuenta que la ecuación no termina de cuadrar. Se vienen momentos complicados en esto y que va a obligar a la provincia a un esfuerzo fiscal muy, pero muy grande. Y cuando hablamos de esto, también lo tiene que trasladar de lo que es la relación de las provincias, de la nación hacia la provincia con la provincia dentro de sí misma. ¿Por qué? Porque esta situación también se tiene que empezar a discutir en los distintos departamentos de la provincia de Jujuy. Municipios y comunas van a tener que ver cómo se recauda, cómo empiezan a tener generación propia y qué esfuerzo ponen. Da la sensación que la gran mayoría se queda como esperando a ver qué es lo que la provincia le da. Bueno, nación lo que le dijo también es esto. Van a tener que mejorar toda esta performance y en esto creo que hay mucho, pero muchísimo por hacer. La realidad es que hay un atraso muy grande en materia recaudatoria. Jujuy tiene este atraso, no recauda más del 10% y esta situación da la sensación que en el 2017 va a ser una variable fuerte de ajuste. Creo que es el gran debate que se viene. Cuando Nación pretendió girarle 25 mil millones de pesos, como le prometieron hoy a provincia de Buenos Aires, que viene atrasada en materia de coparticipación, todas las provincias encabezadas por Das Neves salieron a saltarle a la yugular y aclarando, va a ser un año conflictivo. Cada uno va a defender el peso de la mejor manera que pueda. Se viene evidentemente un año de conflicto en la relación Nación-Provincia y en lo que son las finanzas públicas provinciales.